Entendiendo las necesidades que tenían los hospitales, nosotros identificamos cuáles eran básicamente sus áreas de mejora y utilizando la carta nos enfocamos en trabajar esas áreas de mejora para poder superarlas. De ahí que trabajamos una versión un poco distinta de la carta compromiso en estos centros, como una forma de apoyarles y de iniciar el camino de la calidad a través, por ejemplo, de la creación de indicadores en el caso de que no existieran, la identificación clara de los servicios, la inclusión en un documento único de información de interés para el ciudadano y un acompañamiento por parte del MAP. Gracias.